¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día bien bonito. Estoy aquí con mi viernes, Fanny. Hoy vamos a pasar un día muy bonito. En realidad, te voy a decir algo, estamos intentando comprar los boletos para ver el Taylor Swift y estamos muy estresadas. Lo pasamos muy bonito juntas y espero que también tú con tu... Con tu viernes. Espero que también tú lo hagas con tu BFF. Te vamos a dar opciones para hacer actividades bonitas y que te la pases muy, muy bien. Y ya creo que sería todo. Vamos a empezar con el video del día de hoy. ¡Hasta la cintura! ¿Quieres ver algo espectacular? La planeación llega en un día perfecto cuando podemos por fin coincidir el mismo día. Obviamente hay que preparar, que sí, los snacks, las bebidas y una muy buena lista de reproducción que nos haga recordar para cantar fuerte. Ok. Ya está de más decirte que vamos a escuchar todo el día. Ahora sí, a pasárnosla bonito. Una de las ideas más fáciles y accesibles, según yo, es hacernos las uñas. Ya que de seguro todos tenemos uno, dos o nuestra colección completa de esmaltes. Aunque nosotras tenemos una cierta preferencia por los de tipo gel, la verdad. Y la neta, yo sí te recomiendo de que te vayas haciendo de tu kit. Porque además de ahorrarte con el paso del tiempo, el manager, bastante dinerito. Es súper divertido hacer tus propios diseños. Y un tip súper importante. Tener a mano Pinterest. Siempre. No solo para esta actividad, para todas. Y nosotras, con esta influencia tan fuerte que tenemos ahorita de Taylor Swift, escogimos estos colores preciosos de Madame Glam. Que ya había mencionado a la marca antes. Son esmaltes muy buenos, de calidad, veganos, libres de crueldad animal. Y también están libres de un montón de ingredientes súper tóxicos que normalmente nos topamos en este tipo de productos. Hay además también que son buenos con el medio ambiente, porque pues no dejan residuos, son muy respetuosos. Eso me encanta, me encanta. Y aunque las uñas junto con un buen chismecito nos puede llevar horas. Así quedó y vamos con la siguiente actividad. Diseño de espejos. La verdad, obviamente sacamos la idea de Pinterest de un montón de ideas. Pero hablando un poco de los presupuestos, pueden ir, depende de lo que tú quieras. Desde lo más económico, que en realidad es como que lo que hicimos porque no queríamos esforzarnos demasiado y tener demasiado tiempo en esta misma actividad. Pero sí, se pueden hacer de diferentes presupuestos, calidades, obviamente del espejo. Los que nosotras conseguimos son de los precios, por eso el precio tan económico. Y también los materiales, lo conseguimos el foamy moldeable en el tianguis. Entonces, que a lo mejor no es más económico, cuesta igual que en Pontuque, Parisina y Fantasías Miguel. Pero el del tianguis trae todos los colores, entonces se puede compartir perfectamente. Y ya lo que resta serían cuentas. De esas tenemos un montón. O también yo utilicé lentejuelas en forma de mariposa. Y te digo que de aquí, cada quien tuvo su inspiración. Fanny, por ejemplo, quería que fueran arcoiris, dulces, cosas como coloridas. Y yo me fui por el lado de estrellas, lunas, voladisco. Cada quien hizo su prueba, error. De repente sentíamos que no estaba quedando tan bien. Volvíamos a hacer las figuras. Después sacamos las cuentas de letras para hacer frases que nos gustaran. Sorprendentemente, esta vez no fui yo con la temática de hairstyles. Y me fui más como direccionando hacia Taylor Swift otra vez. Y lo que ves que puse ahí parece un cuernito o croissant. Que en realidad es un cuernito. Porque en México ese tipo de pan, como que las puntitas van más hacia adentro. Bueno, X. Según yo, iba a ser como que una luna torcidita. Pero al final terminó pareciendo un pan. Y este es mi pan favorito. Entonces no estuve como que muy triste porque me saliera así. La verdad es que me gustó muchísimo. Y como que siento que esta actividad estuvo padrísima. Porque también reflejaba mucho nuestras personalidades. Que es lo que nos gustaba. Y sí, nos encantó mucho hacer este proyecto. Nos lo pasamos muy muy padre. Ah, y todo lo pegamos con silicón caliente, por cierto. Plan número 3. Pintar tote bags. En esto sí te hice un poco más de investigación. Porque pues obviamente los materiales principales es la pintura. Y aunque vemos personas como yo. Que tenemos ya pintura guardada. Que lo podemos utilizar para este tipo de proyectos. Y no gastamos nada. Encontré una tira de pintura acrílica. Que es un paquetito en Fantasías Miguel. Que cuesta 60 pesos. Entonces para un proyecto pequeño así está perfecto. La misma bolsa yo también tenía ya la que pinté. Entonces tampoco pagué nada por esa parte. Pero he visto que rondan desde los 20 pesos hasta los 50. También depende de donde la compres. Puede ser en Mercado Libre que sale más cara. Que es la de manta. O también puede ser una más sencilla. Y vamos a utilizar un suavizante de telas. Ahorita te explicaré por qué. Pues ese más o menos cuesta 30 pesos, 20 y tantos. Y este es el costo por persona. Te repito, he llegado a ser que no tengas ningún material. Pero esto es muy fácil de conseguir. Y otra vez lo que te recomiendo muchísimo. Es que busques inspiración en Pinterest. Desde lo más sencillo. Por ejemplo si nada más quieres usar plumones. Hasta se vale. Hasta lo más complicado. Tú te puedes tardar aquí muchísimo tiempo. Ah y también algo que puedes hacer. También hacerlo en chamarras. O un cuadro solamente. El pintar es muy muy relajante. Y súper divertido hacerlo en compañía. Y en todo caso si es que no quieren utilizar pintura. También las tote packs se pueden bordar. Y como te había comentado. Vamos a utilizar suavizante de telas. En la pintura acrílica. Vamos a agregarle un chorrito. Es la cantidad exacta. No sabría decirte. Sabes que yo creo que lo que tienes que checar. Es la consistencia. Que quede cremosita la pintura. Para que después pintemos sobre la tela. Esto del suavizante se hace. Porque la pintura acrílica. Cuando se seca en tela. Y se utiliza con el movimiento. Puede craquelarse. Entonces pues no queremos eso. Esto normalmente es más necesario en ropa. Pero de todos modos. Pues se mueve la tela. Cuando utilizamos una bolsa. Entonces por eso es importante. Que la ocupemos. Para que cambie la consistencia de la pintura. Y no haya problema después. Y hablando de marcas. Porque me preguntan mucho. Pues creo que la mayoría de la pintura que utilizo yo. Es Politec. Y pues ya nada más mezclo los colores. Para que yo haga el que quiero. Si lo ves. Ahorita en estas botellitas que estoy utilizando. Son colores que yo hice. Porque necesitaba ese en específico. En otro proyecto. Y es precisamente por eso que siempre guardo yo. Las botellitas de absolutamente todo lo que se me cruza. Así chiquitas. Y ya lo que sigue. Es hacer un boceto. Yo te lo recomiendo. Que primero lo hagas con lápiz. Porque yo he visto que. Las bolsas las pintan así. Como así. Porque pues confían en el proceso con la pintura. Pero a mí siempre me gusta tener como que una idea de lo que voy a hacer. Y en este caso hice yo florecitas. Pero puedes en grupo. Puedes hacer por ejemplo. Que si las frutas. O te digo que sea temática. O cada quien puede hacer lo que quiera. Estuve combinando los colores. Tuvo un verde oscuro. Y luego también vertí un poco de amarillo. Para que pudiera yo combinar los colores. Y así pudiera tener diferentes tonos de verde. E igual con el rosa. Este tuve blanco y rosa. Para poder ir combinando los colores. Y así es como tengo estos bellos tulipanes. El proceso es muy divertido. Es relajante. Y pues puedes platicar. Y estar muy a gusto todo este rato. Yo por ejemplo no me tardé demasiado en hacer esta. Como a lo mejor unos 30, 40 minutos. Pero pues con la platiquita se va uno haciendo más tiempo. Y así. Y ahora sí. Esta parte es súper importante. Para sellar bien el estampado. Necesitamos secar. Si es que gustas puedes dejarlo secar al aire. Pero yo te recomiendo que utilices pistola de aire caliente. Súper caliente. Para que se seque. Obviamente que no esté empapado de pintura. Porque si no se puede mover la pintura. Mientras que estás utilizando la secadora. Y después te recomiendo que la plancha. A un grado muy muy caliente. La pases por encima. Solamente que sí. Hay algunos tipos de tela que no aguantan. La plancha así. Tan directamente. Tan caliente. Entonces pues. Te recomiendo que pongas algo encima. Yo estaba muy segura de que esa tela es muy resistente. Por eso yo lo puse directamente. Y así quedó. Qué bello. Me encantó el resultado. Ahora como un extra. Te invito a que vayas a mi canal. Hay de veras. Muchísimos. Muchísimos videos. En donde. No sé. Podrás encontrar actividades. Como bordado. Que sí. Crochet. Este. También. Arcilla. Muchísimo. Y. Ah. Y si tienes cuentas. Pues podemos hacer collares. Pulseras. Aretes. Un sin fin. De DIYs. Que puedes encontrar. Y disfrutar mucho. Con tu amistad. Y sí. Eso sería todo. Espero que te haya gustado muchísimo. Bye. Te quiero mucho. Adiós.